He querido olvidar, pero no puedo arrancar la ilusión que fue mi vida. Te llevo tan dentro de mi alma que si yo te olvidara moriría. He querido poder aborrecerte y negar este amor que me lastima. Es en vano luchar, te lo confieso, si dijera que te odio, mentiría. He querido llorar y se ha negado a humedecer el llanto mi pupila. He deseado morir y tengo miedo de seguirte queriendo en la otra vida. Gracias por ver el video.